La actriz, quien hace unos días informó que padece de COVID-19, fue trasladada en ambulancia. El fin de semana pasado, trascendió que la actriz colombiana, Daina García, se encontraba enferma de COVID-19, tras convivir con sus familiares, quienes radican en España. Durante su aislamiento, la actriz ha estado dando recomendaciones para la gente que se encuentra en cuarentena, así como los cuidados que ella ha tenido para no contagiar a las personas, pues dice, no ha visto gente desde hace casi una semana. Ahora, la colombiana asustó a sus seguidores, pues hace unos momentos compartió un video en el que se le puede ver en una camilla, con cubrebocas de tela y acompañada de cuerpos de emergencia en una ambulancia. El video, que apenas dura unos segundos, no logra explicar bien lo que está sucediendo en estos momentos con la actriz, pero en el programa de primera mano, Mónica Noriega, comentó que Daina García presentó síntomas como pecho oprimido, fiebre y dolor de cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital sin que hasta el momento se conozcan más detalles. ¡Gracias!